estoy sentado en un perfil de tabiquería para corroborar por qué no tenemos que usar un perfil de tabiquería en un muro estructural pero la verdad es que mi prueba todavía no me convence mucho así que vamos a pasar al siguiente nivel en nuestra siguiente prueba vamos a dejar caer un palo de tres por dos de aproximadamente un metro cincuenta un metro cuarenta un metro treinta en nuestro perfil de tabiquería 3 2 1 la voy yo un poquito no le hizo mucho pero la verdad es que si le hizo algo la verdad es que todavía no me convence vamos a subir un poquito más el nivel prueba número 2 3 2 1 como podemos ver el resultado acá fue desastroso el perfil está totalmente inutilizable prueba con perfil estructural vamos con la tabla de 1 por 4 derechamente en 3 2 1 3 2 1 el perfil sólo tiene un pequeño reguño acá en una pequeña curvita así que definitivamente váyanse lo seguro y construyan con lo que corresponde después de ver ese experimento tan poco científico les doy la bienvenida al episodio número 2 del diccionario metalcon si no tenías idea de que ya habíamos lanzado el primer episodio tienes que ir a verlo acá arriba y después te unes a nosotros en este episodio lo que vamos a ver hoy día es el perfil estructural de principio a fin o sea que vamos a recorrer cada uno de sus componentes para tenerlo clarísimo al momento de construir el nuestro pero antes de partir tengo que decirles que hace poco no escribió un amigo aquí lo vamos a ver no escribió para que ojalá tiramos todos los episodios de una vez al igual que en netflix y le respondí a nuestro querido amigo que me encantaría pero como hago estos vídeos cada vez que voy construyendo y me quedo un tiempito por ahí no puedo no puedo porque me quedaría todo el tiempo grabando y no construiría nada y este proyecto se miría a las bailas así que de verdad lo siento por el momento lo único que les puedo pedir es que se suscriban al canal aquí abajito y que activen la campanita de forma de que sepan cada vez que ¡pum! lanzo uno de estos vídeos mini de estos diccionarios o de lo que vamos a ver en un futuro de cómo hacer las paredes así que la recomendación es esa suscríbanse y la campanita ahora sí que sí sin más vamos a comenzar cuando hablamos de estos perfiles estructurales lo que estamos diciendo es que son estos perfiles hechos de acero galvanizado de un alto espesor o grosor que nos permite construir casas oficinas bodegas de hasta tres pisos de alto y que son fijados entre sí por tornillos auto perforantes eso es lo básico ahora ¿cómo sabemos las medidas que necesitamos para nuestro tipo de construcción? lamentablemente tengo que decirles que lo que requieren es la ayuda de un experto que les diga qué es lo que ustedes requieren específicamente no puedo decírselo yo lamentablemente pero en nuestra búsqueda de auto construcción y de autoconocimiento si les puedo decir lo siguiente y lo lo que vamos a ver aquí ahora mismo es que vayan a la página del fabricante de estos perfiles y vean los diferentes modelos que tenemos ahí de esa forma se van a poder guiar y cómo vamos a hacer esta analogía cómo vamos a hacer esta comparación si se recuerdan en el vídeo anterior yo les dije que estaban por ejemplo los palos de 3x2 aquí está este es un palo de 3x2 ya o sea tenemos 3 pulgadas por acá y 2 pulgadas por acá lo otro que también habíamos visto era un palo de 2x2 ¿cierto? se preguntarán por qué le estoy diciendo eso de la madera si estamos viendo metalcom bueno ahora bien cuando nosotros buscamos en internet o vamos a buscar el folleto a la tienda de materiales lo que vamos a encontrar es algo como lo que les estoy mostrando ahora en pantalla entonces lo que por ejemplo estamos viendo acá es que hay un metalcom que se llama C que tiene una nomenclatura y que tiene dimensiones peso y largos ¿ya? entonces nuestro modelo Cristian le va a mostrar en este momento lo que es un perfil tipo C como pueden ver es bastante largo ¿ya? este es un perfil de 2 metros 45 pero en su tamaño original era un perfil de 3 metros para que no crean que siempre son pesas chicas como nos mostré en el ejemplo anterior en el vídeo anterior acá lo pueden ver como es en realidad ¿ya? entonces ahí lo estoy mostrando en dos dimensiones ¿ya? entonces ahora vamos a ver el detalle yo aquí en la pantalla voy a ir mostrándole un poco y al mismo tiempo se lo voy mostrando en el perfil para que se entienda entonces lo primero que nos sale acá es que hay un metalcom C de 2x2x085 esto nos quiere decir que está haciendo un simil al 2x2 del palo de madera o sea que ya está la comparación viene lista me dicen mira aquí tiene un palo 2x2 y este es tu simil tómalo así de simple así de simple entonces basado en la experiencia que yo tuve construyendo la tiny house que si no saben que la construí pueden ir a este vídeo que les dejo acá arriba donde les demuestro un poco de lo que hice en esa oportunidad construyendo ahí tabiques yo sé que un palo de 3x2 es más que suficiente para una casa o una bodega que sea firme por lo tanto me voy a ir al 2x3 y aquí estoy viendo que tengo un 2x3 de 0.85 tengo un 2x3 de 0.85 se repite entonces voy más para acá a las dimensiones a buscar alguna diferencia que me permita saber por qué tienen la misma medida pero aún así está repetido bueno aquí lo encuentro al final en largos me puedo dar cuenta que está 2.4 metros o 4 metros de esta forma yo puedo elegir según el uso que le voy a dar el perfil adecuado ya si sigo bajando me voy a encontrar también con un 2x4 por 0.85 pero en este caso viene perforado ¿para qué se jugó el perforado? para pasar tuberías de electricidad, tubería de agua pasan por ese espacio en nuestro sujeto de experimento número uno pueden ver que acá hay un agujero bueno esos agujeros están hechos para que pasen por ahí las tuberías de agua, las tuberías de gas si es necesario las tuberías de electricidad ¿ya? y vienen generalmente perforadas en tres partes eso vamos a poner en detalle en otro video por lo tanto puedo seguir bajando y me doy cuenta que sigue el 2x4 por 0.85 en este caso ya no está perforado y lo que cambia sí o sí es el largo o sea que ya estoy entendiendo más o menos cuáles son los tipos de materiales que tengo porque se repiten en algunas ocasiones y sabemos que el largo es el agente diferenciador ¿ya? si volvemos ahora a nuestras dimensiones podemos ver que tenemos A, B, C y E y están en milímetros bueno, eso lo que tiene que ver es que en un perfil tipo C esta es mi A, mi B y mi C y el E es el grosor de la pared entonces ya con esto yo me voy a la segura sé de qué se trata el perfil que voy a comprar por lo tanto esta es mi guía perfecta de esta forma yo cuando vaya a la tienda lo que tengo que buscar es un simil a la nomenclatura que acabo de leer o sea por ejemplo 2x3 de 0.85 que es el grosor, no viene perforado ese es el perfil que yo voy a ocupar para hacer mi pared estructural como lo dije delante y lo repito yo no soy quien para decirle qué tiene que ocupar pero en este caso le estoy dando en nuestra set de autoconocimiento de que este hace un simil de un palo de 3x2 ¿ok? así que yo al menos para mi caso, para mi proyecto, para mi pared estructural este va a ser el que voy a ocupar la medida, que no lo dije, la medida que voy a elegir es de 2.4 metros por si acaso luego, si sigo bajando en mi manual voy a encontrar que también está el metalcon U el metalcon U sigue las mismas normas acá por ejemplo puedo encontrar un 2x2 0.85 después abajo un 2x3 0.85 un 2x4, un 2x5, un 2x6 en nuestro caso, aquí las dimensiones solamente vienen B y A voy a mostrarlo por acá, aquí también está cortado este se ve muy grueso, lo siento, no tengo otro pero es B y A y por el otro lado tenemos el E que es el grosor de nuestro perfil ¿ok? así que aquí también en este caso yo voy a hacer uso del simil voy a elegir un 2x3 de 0.85 en 3 metros ¿ya? si sigo bajando también voy a encontrarme acá tengo un tirante y tengo un ángulo ¿ya? y para finalizar tengo un metalcon Omega que también tiene su propia nomenclatura sus medidas que también los vamos a ver con más detalle más adelante no quiero marearlos tanto esta estructura está compuesta por montantes soleras vigas de coronación o también llamadas vigas compuestas que lo que hace es juntar dos o más tipos de perfiles en uno solo aquí no se me están juntando pero ya los vamos a ver en detalle ¡vamos! para que nuestros amigos lo vean acá está ¿ya? esta es una viga de coronación esta generalmente va en la solera superior y yo sé que te voy a explicar lo que es una solera superior pero ya lo vamos a ver ¿ya? viga de coronación refuerzos en este caso pueden ser pletinas rollos de acero galvanizado entre otros estabilizadores o bloqueadores de giro eso es lo que tengo aquí en mi espalda que básicamente es un perfil del tipo C entre dos perfiles del tipo C y esto es lo que hace como su nombre lo dice bloqueadores de giro evita que estos perfiles se muevan o se pandeen ¿ya? y les da una rigidez extra aparte de la que les pueda dar el tablero y finalmente anclajes aparte de esto hay varios más pero aquí tienen un ejemplo de lo que podríamos encontrar acá tienen perno de anclaje y aquí tienen un tornillo con un tarugo nada más nuestro primer personaje es el perfil montante tipo C también se le dice tabigal montante pie derecho y no sé qué otro nombre más le podrán haber invertido pero es lo que les conozco hasta el momento es el encargado de recibir las cargas superiores y transmitirlas hacia el piso aparte nos va a permitir tener entre medio la aislación y recibir los tableros los tableros o lo que queramos poner de cierre para nuestra casa tanto interna como externamente estos montantes o pie derechos son un perfil tipo C que también se le llama en algunos lugares canal atiezada por obviamente lo firme de su estructura la medida que se utiliza y aquí me voy a referir al alma en algunos lados también he escuchado que dicen espalda es entre 60 y 90 milímetros y en otros casos también se ven de 100 hasta 150 milímetros estos pie derechos se ponen cada 30, 40 o 60 centímetros según el cálculo en una solera canal o solera también llamado perfil U canaleta y la verdad es que esos son los únicos nombres que le conozco esta estructura es la encargada de recibir a nuestro pie derecho que es lo que le acabo de mencionar entonces esta es la encargada de fijar la estructura vertical que es la que yo tengo acá esta canal o solera corresponde a un perfil U en este caso es una canal no o sea perdón es un perfil no atiezado y la forma yo les decía de fijarlos es poner esto el pie derecho por acá así y fijar estos contornillos autoperforantes por ambos lados solo uno este está cortado chueco pero esa es la finalidad de esa forma este perfil queda fijo ojo que también es importante cortarlo al milímetro para que cada una de estas caras o superficies queden también encajadas en cada una de estas caras y el encaje sea perfecto finalmente me queda decirles que las medidas de estas canaletas generalmente van de los 62 milímetros a los 92 milímetros y en algunos casos va de los 113 milímetros a los 153 milímetros como dato adicional y si es que no se entendió estas soleras siempre van en posición vertical se usan tanto para las paredes o sea abajo y arriba se usan también en vanos de puertas y ventanas si no saben lo que es el vano de una puerta o una ventana imagínense que es como el marco que pueden ver en una ventana o en una puerta obviamente sin su recubrimiento sin que le pongan madera o algo en particular es la estructura espero que hasta el momento amigos vaya quedando un poco más claro cómo está compuesto nuestro muro estructural es cierto que estamos parados en la parte más fome la parte teórica de nuestro diccionario Metalcon pero en la parte necesaria para que de aquí en adelante trabajemos con seguridad frente a los diferentes proyectos que se nos van a presentar así que por el momento te puedo recomendar que te suscribas acá abajo o en el botón que va a aparecer aquí al lado para que estés al tanto de cuándo van a salir los siguientes episodios del manual más completo que hay en YouTube acerca de Metalcon te lo doy firma así que nos vemos en el próximo episodio que estén muy bien cuídense chau 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 chau